Llegaron las nuevas versiones para el Ford Escape 2023 en Colombia. La camioneta organiza su oferta para el país en cinco versiones, ST-Line, ST-Line Select y Platinum. Ambas híbridas completas llenan el tope de la gama las Sky-Aftip y Platinum son con motores Turbo Eco-Boss con hasta 250 caballos de poder. Ford Motor Colombia lanza en el país la nueva Escape 2023 con un diseño exterior e interior renovado y organizado en cinco versiones que tienen como novedad mejoras en equipamiento tecnológico y más eficiencia para sus motorizaciones. La nueva Foresco AP se actualizó en diseño y sus principales rangos son una nueva parrilla de malla negra con el ADN trapezoidal de Ford, capo más esculpido y deportivo, faro LED de nueva presentación y unidas por una barra de luz, nuevas luces antiniebla, también los stops tienen un nuevo formato, bumpers adelante y atrás, rines de estilo deportivo entre las 17 y 19 pulgadas y en las versiones ST-Line todas las superficies están pintadas monocromáticamente hasta las molduras para ofrecer un aspecto más dinámico y refinado. Los asientos tapizados con tela o cuero en color carbón y ecológico bajo la marca Actic también son un sello de este cambio, además Ford agregó costuras rojas de las versiones ST-Line. El mismo detalle se puede encontrar en el reposabrazo central, las alfombras y el volante. Asientos traseros deslizables hasta 15 cm adelante o atrás para tener más espacio para las piernas de los pasajeros de la segunda fila o maximizar el espacio de carga. La nueva SUV de Ford de Colombia es más inteligente y incorpora el sistema Sine 4A que proporciona adicionalmente una pantalla multitractil capacitiva de 13,2 pulgadas que permite ejecutar múltiples funciones en simultánea. En la consola central los pasajeros también podrán cargar de manera inalámbrica sus dispositivos electrónicos como solares o audífonos. En el listado de elementos de seguridad y múltiples ayudas a la conducción habituales en el paquete Ford Coppilu 360, el asistente en colección frontal también estrenará 9 Airbags, asistente anticolección, Blink Spodacy o asistente punto ciego que no solo alertará al conductor con luz ámbar en los espejos laterales, sino que también aplicará una corrección en dirección, detección de vehículos y motocicletas en ángulos muertos y una cámara de 360 grados. Hablar de motor también es una parte importante, pues Ford presentará opciones híbridas y completas para el escape, que se organizan para la versión Platinum en las versiones deportivas ST-Light y ST-Light Select. Estas cuentan con un motor 2.5 litros de ciclo Atkinson más otro eléctrico que de forma conjunta entrega 200 caballos de potencia. Por último, para la edición Platinum hay una con motor turbo y copos de 2.0 litros que alcanza los 250 caballos y 308 Nm par y que según la marca le deja como la sube de su segmento con mayor potencia. La nueva Forescope 2003 ya está disponible en territorio colombiano.